Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx ¡Mira quién llegó! Janet Arceo ¡Y la mujer actual! ¡Sabroso! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡El programa sensacional! Bienvenidos a nuestro programa. Hoy muy especial en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hacer conciencia con nuestra gran familia de especialistas sobre distintos aspectos. Así que espero que la familia esté reunida y que nos permitan acompañarles. Gracias a quienes nos ven en Estados Unidos y en cualquier lugar de la República Mexicana. Llegamos por la primera cadena nacional de Radioformula, por la tercera cadena nacional de Radioformula. Y por Teleformula, los canales son el 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play, 354 de Dish, decía yo en Estados Unidos a través de Comcast en Xfinity Latino, por Spectrum en Latino View y Dish en Dish Latino. Los teléfonos a su disposición, 5551-66-3403, 800-800-0970, 800-800-0103 y mi teléfono internacional, 866-850-1632. El equipo completo, aquí le damos la bienvenida Carmelina Rodríguez Butrón, que está en la producción, y Betty Alejandro en la asistencia, Switcher Luis Ramírez, generador de caracteres Mariana Pérez, operador de VTR Carmen Gutiérrez, operador de audio el infaltable Arturo Rodríguez, y Javier Castillo, como ingeniero responsable de nuestra transmisión por televisión. Pues que les cuento, que hoy tendremos a Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, Chayo Busquets estará por aquí para hablarnos precisamente de cómo estamos educando a nuestras hijas y a nuestros hijos. Es que ahí está el fondo del asunto, no se lo pierdan. Por supuesto, Paco de María nos lleva a su nuevo material discográfico que está de veras delicioso. Él es un encanto, me alegra que venga al programa. Y abrimos el contenido de La Mujer Actual con el tema Mujeres Fuertes y Seguras. ¿Quién mejor que una mujer que nos da muestra de ello, al quien tanto, tanto quiero? Mi queridísima Tere Díaz-Cendra. ¿Cómo estás, Tere? Bienvenida al programa. Sí, encantada de estar aquí y encantada, pues con un tema que francamente nos mueve mucho. ¿Qué te digo? Lo que hemos trabajado en poder, pues, colocarnos en donde queremos estar y legitimizar nuestras necesidades, deseos, intereses y valores. Entonces, pues, feliz de estar aquí contigo. Tere, hay mucho que trabajar. Yo creo que sí vamos dando pasos hacia adelante, pero sigo creyendo que las mujeres tenemos miedo, miedo de destacar, miedo de notarnos. Como que hay algo. De repente nos empequeñecemos. ¿Por qué traemos eso? ¿Quién nos lo enseñó? ¿De dónde lo aprendimos? Desde la historia nos lo demuestra, ¿verdad? Fíjate que ahorita que te escucho me vienen tres dicharachos que tú me dirás si no los pensaste o usaste alguna vez en tu vida y que la gente que nos está viendo lo diga. Calladita te ves más bonita. Cierto. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Sí, detrás. Y donde manda capitán no gobierna marinero. Híjole. Entonces, yo te puedo decir que en chats de amistades alguien dice, no, pues, no voy a ir a tal reunión porque mi marido necesita no sé qué. Ya ven que donde manda capitán no gobierna marinero. Y como esas, nos podríamos echar el tiempo hablando de ellas. Yo creo que históricamente hemos sido asignadas para una posición de segunda. De nuestra virtud y nuestra labor es hacer que los demás destaquen, ser satélites de las necesidades de los demás y favorecer la vida, el crecimiento, el bienestar, la salud, la comida, etcétera, etcétera. Y ahora, a todos los demás, antes que nada, así de primero mujeres y niños, antes que nada a los hombres. Este lugar nos ha llevado a introyectar con dichos como estos, con regaños explícitos, con mensajes velados que, a ver, a ver, tranquilita, a ver, no, bájale, bájale, bájale. A ver, no, 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 no. Eso te ves mal, pierdes estilo, no es propio de una mujer. Eso. Y creo que hay muchas creencias detrás de eso que nos han llevado a autolimitarnos. Cuando no, autosabotearnos. Porque ya estamos logrando, yo siempre digo, hay un techo de cristal real en donde toda la sociedad vive ahí. Estos leyes, programas, movimientos para ir rompiendo esa inequidad. Pero hay un techo de cristal interno que tiene que ver con todas esas introyecciones que ya me hacen sentir mal y angustiada cuando estoy ocupando un cierto lugar de poder, de visibilidad, de etcétera, etcétera, de protagonismo. ¿Me explico? Y te voy a decir, ni siquiera un protagonismo de hacer mucha laraca, sino de ser protagonistas de nuestras vidas. Ay, ¿cómo no les voy a dar gusto? A mí se me antoja pizza, pero todos quieren hamburguesa. Ay, pues ya vamos a las pizzas, porque si vamos a la hamburguesa y voy a tener que soplarme la queja de todos, no, prefiero comer una pizza. ¿Me explico? ¿Dónde quedó el uso de nuestro poder? Porque lo tenemos. ¿Por qué lo opacamos? ¿Por qué no dejamos que salga? O sea, tampoco quiero que nos vayamos al extremo, pero tenemos un poder enorme, porque la idea... Primero, en una sociedad donde realmente hay inequidades de poder, la cancha no es pareja, como digo, y nos ha costado trabajo pues meter gol, ¿verdad? Porque si la cancha no es pareja, imagínate una cancha de fútbol y nosotros estamos aquí, pues para acá implica echarle más ganas. Pero mete todas esas creencias donde una mujer ambiciosa, la ambición es mala. O sea, no, no, yo, ¿a cuántas mujeres les cuesta trabajo cobrar el precio justo por su trabajo? Sí. Porque pues es que no, no, yo ahí me gano, hasta lo dicen en diminutivo, un dinerito. ¿Por qué en diminutivo, no? Confundimos esa modestia, menospreciando hasta nuestro trabajo, ¿no? Ay, no, bueno, si haces algo y te salió, bueno, lo hicimos todos. No, lo hizo, lo hiciste tú. O me salió de chiripada. O me salió de chiripada, o etcétera, etcétera. O sea, entonces, incluso te voy a decir, decir, oigan, ¿les gusta esto que hice? Es como, no, no seas presumida, que los demás se den cuenta, pero tú plantarte, incluso en el trabajo. Oigan, no, a mí hay mujeres, Janet, que me llegan a consulta en donde separan el cuello otras personas, generalmente los jefes, de ideas, trabajos, resultados. Y ellas no se atreven a decir, oye, esto lo hice yo, como si no pudiéramos hacernos promotoras del valor y de nosotras mismas y de nuestro trabajo. Y como eso te puedo decir, un chorro de trampas, ¿no? En la que no quiero lastimar a la gente, no, no es que se enojen, me pongo muy mal, queremos caerles bien a todos. Nos han educado, y a mí me parece un gran valor, en el cuidado de las relaciones. Pero de cuidar las relaciones, a no saber poner límites. Eso, y que pasen por encima de mí y yo lo permita. ¿Cuál sería el camino para conquistar esa seguridad personal? Porque, si me espero a que me lo den, yo creo que es lograr una autonomía emocional y una independencia económica. Ah, qué bien. La autonomía emocional es esa capacidad de saber qué quiero y de decirlo, pedirlo y buscarlo de manera aceptiva. No se trata de ser agresivos, porque fíjate que luego viene este otro dicho de ahí, fíjale a la araquera, arma unos panchos, o sea, es grito, sombrerazo, tiene un carácter, pero no consigue lo que quiere, ¿eh? Mucho ruido y pocas nueces. No necesitas gritar, amenazar, manipular, infantilizarte, hacer berrunches. Es necesito esto y lo voy a conseguir. Y cómo me puedes ayudar o cómo no me puedes estorbar. Entonces, es esta capacidad de compartir, de consultar, pero no de estar pidiendo permiso y de tener claridad. Esa es la autonomía emocional. De tener claridad en qué necesito, qué deseo, qué es importante, interesante y valioso para mí. Y, por otro lado, cómo voy conquistando mi independencia económica. Porque, mira, Janet, hay gente con independencia económica que no tiene la autonomía emocional, porque siguen preguntando, oye, ¿te gusta? No te enojas si voy, estás de acuerdo, pero sin independencia económica es imposible proveerte lo que necesitas para vivir como quieres. Entonces, esos dos factores van de la mano. Totalmente de acuerdo. Y cuando sientas que te hace falta encontrarte, porque la verdad es que no te vieron ese ejemplo en casa, no lo tuviste con tu mamá, pues vamos a explorarnos, vamos a buscarnos. Yo siempre hablo de psicoterapia a la montaña, en donde hay tan buenos especialistas, terapias breves y además a un costo muy asequible para todos. ¿Cómo le hacemos para psicoterapia a la montaña? Tenemos un teléfono que es teléfono 5515570199 y tenemos el WhatsApp. Hay gente que manda un recado y te contestan por recado. En el 5545548535. Y Janet, el 12 de marzo tenemos autoestima para ti. ¿Cómo lograr esta autonomía económica? Que se metan a teredias.com y este taller dado por mí con equipos de reflexión con los terapeutas de la montaña para que trabajes tu autoestima y conquistes tu autonomía emocional y tu independencia económica. 12 de marzo, recuérdenlo. Bueno, pues ahí, con Tere Díaz, Sandra, ¿qué más? Te quiero Tere, gracias. Gracias a ti, Janet. Un abrazo con enorme cariño y hasta la próxima. Sigan con nosotros, soy Janet Arceo, regresando Margarita Chávez. Margarita, naturalmente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx